Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ocho veinticuatro de Nueva Cuenta, buenos días, Marco Silva, escuchamos tu reporte cuando estábamos en radio, poco después de las siete de la mañana, acompañaste esta caravana de padres de niños con cáncer que salieron de Veracruz en la madrugada, dieciocho personas en total, según nos dijiste, no sé si se ha sumado alguno más, con el objetivo de volverse a reunir con la gente del Insabi, la gente del Insabi que insiste que los medicamentos ya fueron enviados a Veracruz, pero pues están en alguna bodega, en un almacén, en alguna oficina, qué sé yo, donde estén esos medicamentos, porque al menos hasta anoche no habían llegado al hospital infantil del puerto de Veracruz. En eso nos quedamos, Marco Silva, de Nueva Cuenta, buen día. Buen día, Ciro, llegamos a las siete treinta de la mañana aquí a la Secretaría de Salud, y ahora pues los papás salieron ya de la camioneta que los trajo desde el puerto aquí a la Ciudad de México, pues están saliendo a desayunar, pasan al baño, algunos están justo en este momento frente a la reja de la Secretaría, un poco en la curiosidad, porque algunos, como te decía, son primeritos en la curiosidad del lugar en donde se tendrían que reunir con autoridades del Insabi. Omar Hernández, él es un papá que vive aquí en la Ciudad de México y que es el encargado responsable de la asociación de padres con niños enfermos, que es finalmente la asociación que trae a todos estos papás y que está pues motivando que estas reuniones se continúen dando semana con semana y en un número mayor en cuanto a los papás que se presenta, que se presentan, pues bien, Omar Hernández también ya viene para acá, viene con papás de que tienen hijos en hospitales de la Ciudad de México, Tiro, viene con papás de Ixtapaluca, de Guerrero, entonces hoy pues parecería que va a ser una reunión bastante nutrida. También me dice Omar Hernández hace un rato que pues ellos esperan un buen nivel de interlocución, que ojalá puedan regresar a los encuentros con el director del Insabi, Juan Ferrer, que aunque es importante hablar con sus coordinadores de abasto y sus coordinadores de distribución, pues solamente el director del Insabi es el que toma las decisiones. Hablamos hace un rato con Cora de Jesús Rodríguez, mamá que viene del puerto de Veracruz, y la pregunta es esta y muy clara, muy sencilla, de ocho compromisos que se firmaron el miércoles pasado, ¿cuántos cumplió el Insabi? Esto fue lo que nos contesta, Tiro. Ocho acuerdos de la semana pasada, ¿cuántos siete días después se cumplieron? Pues por lo menos el que fueron ya hacer la visita, este, a lo que es a la torre pediátrica, para ver los, la problemática que hay, que se está cayendo a pedazos la la torre, para empezar a las composuras de de dicho hospital. Pero falta saber dónde están los medicamentos, los que dice el Insabi que ya entregó, ¿no? Así es, queremos saber dónde están, este, y pues con seguridad que nos muestren si en realidad están llegando y qué está pasando hoy, sino pues que les hagan una auditoría en Veracruz, en el hospital de alta especialidad, el regional, para saber qué está pasando, si hay corrupción dentro de nuestro hospital. Pues lo dicho, Tiro, si dice el gobierno federal que ya se los entregó al gobierno local, pero no se ven en los hospitales, pues dicen los papás, lo lógico es que alguien se los esté robando. Aquí están ya, llegaron temprano, me confirman efectivamente que ellos prefieren llegar con varias horas de anticipación antes de llegar tarde o perderse de la reunión, y pues ya los podemos ver ahorita en la en la justo en las rejas de la Secretaría de Salud aquí en la calle de Lieja, al pie de la Estela de Lúcido. Bueno, regresamos antes de que acabe el programa contigo, Marco, gracias, Marco Silva. Gracias, Miriam, buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.